Luego de que despidiera el 2018 con la publicación de un par de selfies frente al espejo mientras portaba un... Bikini que encantó a sus seguidores, Eysa González ha vuelto a protagonizar una fotografía que ha dejado sin habla. Usuarios de redes sociales. En Instagram, la actriz mexicana compartió una instantánea en la que luce sus largas y estilizadas... Piernas mientras disfruta de los rayos del sol a la orilla de la playa a menor que iFrame. Mid igual a E04A11F025, Name igual a E04A11F025, SRC igual a... Guion ads.openx.net barra w barra 1.0 barra afer signo de cierre de interrogación a... Gran cantidad de comentarios en los que, además de elogiar la belleza... De la artista, internautas la comparan con una... Sirena, celebridades de la talla de Amy Sumer y Jamie Chung dejaron comentarios en la imagen de Eysa, mientras que... El actor Lamorne Morris no pudo evitar preguntarle a la actriz en tono de broma que si quien le tomo... La fotografía, cuando, se supone que deberías estar trabajando, por medio de Instagram Stories, Eysa González publicó otro... Par de imágenes en la playa que ha podido disfrutar desde que se encuentra en grabaciones de la cinta Godzilla... V.S. Keeps Gone.